¡Suscríbete al canal! Kurt y Dale, la única solución para hacer su rutina diaria más tolerable sería hacer desaparecer a sus insoportables jefes. Con la ayuda de unas copas de más y el consejo poco fiable de un ex convicto, los tres amigos conciben un enrevesado y al parecer excelente plan para deshacerse de ellos. Solo hay un problema, los planes mejor ideados son solo tan infalibles como los cerebros que los concibieron. X-Men Primera Generación La acción se sitúa en los años 60's, los inicios de la era espacial y una época rebosante del sentimiento de esperanza del Camelot de JFK. Pero también fue el punto álgido de la Guerra Fría, cuando las crecientes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética amenazaban a todo el planeta, y cuando el mundo descubrió la existencia de los mutantes. Es durante este periodo que Charles Javier conoce a Eric Lensher. Antes de que Charles y Eric adoptasen los nombres de Profesor X y Magneto, eran dos jóvenes inmersos en el proceso de descubrir sus poderes. Y antes de ser archienemigos, eran los más íntimos amigos, trabajaban juntos y con otros mutantes con el fin de detener la mayor amenaza que el mundo hubiera conocido jamás. Y la tercera opción es Mi Otro Yo. En la cinta, Walter Black, interpretado por Mel Gibson, es un hombre que padece una profunda depresión. Su única vía de escape y su único consuelo es una marioneta que representa a un castor, al que trata como si fuera una persona, perseguido por sus propios demonios. Walter, que fue en otro tiempo un exitoso ejecutivo de una empresa de juguetes, emprenderá con su marioneta un viaje de autodescubrimiento. Llegó la hora de hablar de los errores de continuidad de las películas, y en esta ocasión escogimos un capítulo de la saga Star Wars, la cual fue estrenada el 25 de mayo de 1977, y fue escrita, dirigida y producida por George Lucas. Así que, fans de Star Wars, no se lo tomen tan a pecho, que la fuerza los acompaña. Star Wars, episodio 4, A New Hope, conocida como la Guerra de las Galaxias en Hispanoamérica y España, es una película de ciencia ficción, también catalogada como The Space Opera, escrita y dirigida por el director de cine estadounidense George Lucas. La trama, describe la historia de un grupo de guerrilleros conocidos como la Alianza Rebelde, cuyo objetivo es destruir la estación espacial Estrella de la Muerte, creada por el opresor Imperio Galáctico. Ahora, pongan atención en esta parte de la película, cuando los llamados Clown Troopers van en búsqueda de Han Solo, Luke y la princesa Leia. ¿Vieron el error? No, está bien, aquí va de nuevo. Seguramente buscaron un error de continuidad como en los programas anteriores, pero no, lo que sucede es que aquí uno de los Clown Troopers se golpea con la puerta al salir. Ahora, ¿sí lo vieron? La Guerra de las Galaxias, una nueva esperanza, ganó el Oscar por Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario y Mejores Efectos Visuales, entre otros. Ah, verdad, esa no se la esperaban, pero bueno, a Star Wars todo se le perdona. No se olviden de escribirnos sus dudas y comentarios a nuestro correo electrónico y a todos nuestros amigos en Facebook, estén al pendiente porque les tenemos fotos, promociones e información exclusiva. Gracias por estar con nosotros, yo los espero la próxima semana para llevar la acción y el arte del cine hasta su pantalla. Soy Jessy Fernández, hasta la próxima función. Gracias.